Aurora, mira, quería comentarte un tema. Cayetana me puso un ultimato, o tu compadre o yo. ¡Ay, conmigo! Si es que ¿a dónde vas la lía? Tú y yo somos como... Yo soy pisar de Don Quixote y Sancho Palser. ¡Las estrellas no nos pueden con nosotros! Ahora va a salir un poquito a andar allí a lo alto la calle, ¿ves quién hay? Actualmente, hasta hace poquito, ha existido un feudo. Me han cogido para el equipo del barrio. ¡Cogido! ¡Ay, esa es mi niña! Solo pagará los gastos del equipo si Joaquín lo apadrina. ¿Pero tú qué harías? ¿Cómo no le puedo acercar las imágenes? Me las acabo trajando. Las otas de Indias es un tutum revolutum. Se sacan barcos de todas partes. Los sueños de silencio, que no lo sientan, que no lo sientan. Liquidación, oferta, dos por uno, tres por uno. ¿Tiene calor? No. ¿Quiere agua? Sí. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la lima y al limón Tú no tienes quien te quiera A la lima y al limón Te vas a quedar soltera Muy consciente de su valor De su mérito De su genialidad Y de ser único La imagen del poder La traza él con sus pinceles ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.